Un año, parece que tenga menos, no me he operado, es el moño antiarrugas, le das una vuelta y los quita. Después dar las gracias a todos mis maestros y maestras, he sido afortunado porque creo que un intérprete sin los maestros y sin las maestras no es nada. Dar las gracias a mis compañeros de profesión en Valencia por cómo han peleado porque la cultura siga viva, por todos los que me han votado, dar las gracias a los sitios donde me dan trabajo porque solo de bailar, desgraciadamente y a pesar de estar muy cuidados no se puede, Conservatorio Superior de Danza, Escuela Teatral de la Sala Escalante, Sala Ruzafa, Maricruz Alcalá, Academia de Danza 4 y aún más trabajos que hago. Dar las gracias especialmente a mis maestros Edison y Rosángeles, a P por la música, sin ellos yo no sería el intérprete que soy hoy. Creo que un intérprete es una suma de gente que le rodea la ropa y le enseña, a mis compañeros y compañeras de reparto que siguen enseñándome cada día, igual que a mis alumnos, y a esa persona que me lo queda cada día. Muchas gracias.